Bueno, ¿y cómo van las cosas? Aquí trabajando muy duro en esta campaña de la Cámara, acá está el número de tres semanas para las elecciones, y ojalá todos los ciudadanos estén muy atentos y participen el 11 de marzo votando por sus candidatos de preferencia. Doctor Risen, usted ha dicho que ha sido malinterpretada la propuesta de que los colombianos se puedan armar. Sí, pues en cierto modo nosotros lo que hemos propuesto es que no se hable en todo el mundo, lo que hemos propuesto es que se permita el nuevo la tenencia de porte de armas cuando lo habilita. ¿A qué nos referimos? Que la gente no tiene conocimiento. El gobierno de Juan Manuel Sancho desde hace dos años ordenó mediante un decreto de carne total. Hizo la posibilidad de porte. Esto ha generado que muchas personas que tengan problemas de seguridad, que temen por su vida, y además el Estado colombiano no les garantiza su seguridad porque a la gente no le van a poner policía, un soldado al lado de la casa o al lado de los remontos. Estoy refiriéndome, por ejemplo, a personas como administradores, ganaderos, comerciantes, empresarios, entre otras personas que están con problemas de seguridad. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es que a la gente se le debe facilitar el derecho a la legítima defensa. Una persona debe poderse proteger si tiene riesgo de vida. Y hoy no están expidiendo el porte de armas, que además se debe hacer bajo un proceso, un estudio, una verificación y bajo el control del gobierno y de la fuerza pública como se hacía anteriormente. Nosotros le estamos proponiendo que todo el mundo arme a paro, a paro a paro. Y además le estamos transmitiendo que esa es una de nuestras propuestas porque la seguridad debe ser un tema integral. Hay dos temas gruesos en los que vamos a trabajar en el futuro, la Cámara. El primero, que autenten los policías en Cali y el Valle de Cauca. No son suficientes, el número de policías que tenemos para proteger a la gente de tanto robo, sobre todo los que estamos haciendo. Y por el otro lado, tenemos que lograr que el próximo presidente de la República haga una reforma a la justicia para que se acabe la impugnidad en nuestro país. Hoy los ladrones están robando porque tal vez que no les pasa nada. Roban y vuelven y los sueltan. Así no va a haber tranquilidad ni paz en nuestros pagos, en nuestras calles, en nuestras vías municipales, en nuestras viviendas. Entre otras medidas que estamos proponiendo. Doctor Grecia, gracias por la precisión y la aclaración. Bueno, además, muchas gracias por el espacio y llenámonos todos por la seguridad en Cali, en el Valle de Cauca para que podamos vivir el paz y para que podamos prosperar con nuestros negocios, nuestros empleos, nuestros ingresos, que haya prosperidad en nuestro municipio de Cali. Muchas gracias. Doctor Grecia, una curiosidad, una pregunta fregona. Con los buenos días, le hablo a Fabio Larraón. ¿El Centro Democrático va a rincular tres caballos para financiar su campaña a presidencia? ¿Cuántas boletas va a comprar a 50 mil pesos cada una? Ya en fin, 40 boletas, le quiero decir, ellos, Fabio. Nosotros hemos estado buscando en el partido diferentes formas de financiación. No es fácil hacer política. En el caso mío, como lo comenté el otro día, tienen programas, buscar donaciones en un país donde la gente no está acostumbrada a donar a los movimientos políticos, a la política, no es fácil. Pero ahí estamos en la lucha. El doctor Álvaro Uribe, como tú comentas, donó tres contros y el partido está haciendo una rifa a nivel nacional de 50 mil pesos la boleta para recorrer fotos, pues para la caja del partido. En eso estamos, tiene todas las razones. A mí me he guardado uno porque me gusta suscribir. Con mucho gusto le he guardado una vez. Muy amable, doctor Cristian Garcés, candidato a la Cámara del Centro Democrático. Y a la reloja política llegó la hora del sondeo de opinión.